en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Buenas tardes estamos nuevamente en Entre Ustedes y Nosotros por Ecomedio 1220 AM Buenas tardes Ezequiel Domínguez Gracias por invitarme nuevamente a este programa Por favor, sos del elenco estable y estamos esperando al conductor en jefe de este programa, el doctor Jorge Enríquez que está al caer Es, bueno, una jornada con muchas noticias en la Argentina como sucede habitualmente Una de ellas que se transmitió ayer es el índice de inflación del mes anterior del mes de enero el índice de precios al consumidor que dio 3,9% un índice muy elevado la Argentina de los países con inflación más alta del mundo Claro si consideramos lo que fue la historia de la inflación en la Argentina uno hasta podría pensar que no es una inflación excesivamente alta porque hemos tenido promedios en los años 70, 80 superiores pero hemos tenido dos hiperinflaciones pero en esas épocas estábamos más parejos con el mundo había inflación en el mundo en muchos países inclusive en los países desarrollados y hoy prácticamente se la ha eliminado está bien ahora reflotó algo en Estados Unidos sí que a nivel anual creo que 7% sí ya le estaba generando un problema grande a Joe Biden por esa inflación del 7% anual que nosotros en dos meses ya lo estaríamos alcanzando nosotros la superamos en menos de dos meses y teniendo a ver teniendo en cuenta además que están congeladas hasta ahora las tarifas de los servicios públicos y de los transportes es decir que si cuando esto como va a necesariamente ocurrir porque así tiene que ser y porque además habría sido uno de los compromisos que se asumirían con el Fondo Monetario Internacional cuando empiecen a ajustarse las tarifas de servicios y de transporte y de energía bueno de energía están bastante altas en la energía no en la energía eléctrica sino si consideramos la nafta por ejemplo pero cuando eso empiece a subir entonces la inflación va a llegar a niveles astronómicos y frente a esto lo que hace el gobierno lo que dice por ejemplo el señor Feletti es que hacen falta más instrumentos reguladores del Estado se propone una empresa nacional de alimentos todas medidas inútiles y que han fracasado estrepitosamente no es que falten instrumentos reguladores sobran pesos pero eso lo sabe cualquiera no pareciera que se acabaron las opciones como que el gobierno tenía una batería de herramientas que ya las usó ya planchó las tarifas ya hizo el acuerdo de precios bueno ya retrasó el dólar no hay muchas más herramientas o no sabemos que tiene el gobierno bajo la manga para seguir atacando el tema de la inflación mientras venía perdón y saludo a Jorge Enrique que se incorpora en este momento y ya le cedo el micrófono pero mientras venía para acá veía en Twitter un tuitero famoso y muy agudo que es colega nuestro abogado pero figura como Malcom Gómez y él escucha estos programas kirchneristas y después hace comentarios y escuchó el de Navarro de Feletti aparentemente él lo transcribe lo entre comillas y que pienso que será verdad dijo bueno sí así como la otra vez dije que estamos perdiendo la batalla de los frescos ahora digo que estamos perdiendo la batalla de los huevos él lo transcribió literalmente y parece una broma pero probablemente no lo sea pero bueno ya está con nosotros Jorge y le doy la bienvenida gracias Osvaldo la bienvenida es estamos juntos hace ya como 14 o 15 años no, hoy a esta tarde ah no, no por eso te digo no, no la bienvenida en el sentido de tirarme los los auriculares la bienvenida nos la damos mutuamente te escuchaba un comentario muy agudo muy certero y cuando lo escuchaba hablar a Osvaldo me reflexionaba el tema del sentido común que es el menos común de los sentidos parece sobre todo en este país acá nosotros pensamos que todo lo resolvemos con más estado y hemos llegado a la conclusión de que es con que es justamente que el estado ha demostrado ser en nuestro país por lo menos un estado bobo un estado paquidérmico un estado ineficiente siempre recordamos los hechos Cro-Mañón la masacre del Sarmiento con 52 muertos las inundaciones de La Plata entonces cuando a mí me dicen que esto se cura con más estado yo digo ¿por qué nos vamos si nos fijamos qué decía el verde en la constitución del 53 era una constitución marcadamente liberal pero no negaba la existencia de un estado lo que buscaba era que fuera un estado eficiente que se transformara en una suerte de agencia de empleo o que porque esto fue en definitiva o que renunciara a las obligaciones vitales como lo hemos visto con la pandemia que renunció que realmente vimos todas las falencias que tenía el estado y no es echarle la culpa un gobierno sí o un gobierno no es señalar que este estado fue absolutamente ineficiente para controlar una pandemia también una pandemia es algo que es extraordinario no ocurre todos los días pero en otros lugares del planeta se pudo bueno pruebas al canto es esto basta los datos los datos nos indican que seguimos estando entre los 10 países del mundo que tienen más muertos por cada millón de habitantes nos reíamos de belgas suecos y noruegos y hoy bélgicos y noruegas tienen muchos menos muertos por cada millón de habitantes que nosotros y nosotros ese goteo ese cuenta gotas 200 300 muertos por día lo vemos habitualmente son 200 300 personas que perdieron sus seres queridos sus amigos eso es lo que tenemos que puntualizar entonces cuando yo veo que dicen bueno la solución piramidal controlemos los gas controlemos los que no aumenten los alimentos porque no me entraron ni siquiera un kiosco de golosinas porque no se puede controlar esto de poner precios máximos de una manera brutal como pensaba y fracasó porque fracasó a lo largo de nuestra historia desde que Perón decía que los iban a ir a colgar a los agiotistas con alambre de fardo que nunca ocurrió por otra parte que si hubiera ocurrido bueno hubiera sido realmente una mancha más que tuviera el peronismo en lo que es materia de derechos humanos que por cierto tiene descredenciales bastante flojitas pero no ocurrió y de ahí en adelante todos los gobiernos que quisieran implementar esto fracasó como fracasó la deuda es muy fácil la deuda que tenemos es hija del déficit fiscal muchachos si entran 100 en mi casa y gasto 120 esos 20 alguien los garpa hablando bien en porteño bien en nargote porteño alguien los garpa y si porque no no viene el manay si yo tengo si fuera con la maquinita repartiríamos a cada argentino cuando nace le daríamos una maquinita a fabricar billetes bueno pero que queremos Jorge perdón es decir imaginemos démosle algún crédito a ese argumento entonces yo le preguntaría a Feletti o a los demás que pasa con los demás países del mundo no tienen inflación porque tienen una empresa de alimentos porque tienen muchos instrumentos reguladores porque tienen todos precios máximos no ocurre eso aún en los países más digamos hay un estado de bienestar se confunde muchas veces son muy capitalistas los países nórdicos y tienen una economía sana como dice Jorge tienen déficit fiscal inexistente o bajo y en todo caso lo pueden financiar bien y ahí está el origen es fácil no hace falta exprimirse mucho el cerebro lógicamente es difícil mejorar la macroeconomía reducir los gastos porque hay lógicamente el estado ha ido asumiendo digamos tanto en la materia previsional como en materia de subsidios los planes de empleo y demás bueno ha ido asumiendo obligaciones muy onerosas pero se sabe cuál es el remedio que no inventen más que no mientan más claro pero para el populismo cada reclamo social cada piquete cada tipo de reclamo salarial o de cualquier otra índole ¿sabes cómo lo resuelve? agregando un rengló más en el presupuesto es la única manera de resolverlo porque es la manera más sencilla en esto también hay que pensar que está la otra contraparte que hay también un un empresariado prevendario que vivió de la obra pública hasta el hartazgo por eso hay 80 empresarios que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados y por eso también se han arrepentido porque la Cámara Argentina de la Construcción en algún momento no fue ajena a esto entonces es como que se ha naturalizado esto va a costar mucho trabajo salir adelante porque insisto es un Estado que distintos partidos políticos distintas fuerzas políticas lo han tomado como un botín de guerra y cuando vino un gobierno y no hago apología de esto como el de Mauricio Macri que trató de darle a las provincias lo que realmente les correspondía con una coparticipación generó un federalismo fiscal como pocas veces se vio en la Argentina con una nación pobre y provincias que dilapidaron como caso de Formosa donde más del 70 más del 80% del empleo es estatal ¿quién paga eso? surgen los impuestos ¿quiénes ponen la plata por los impuestos? los privados y si a los privados les empezás a retrasar ¿qué es? ¿es la gallina los huevos de oro esto? que no se agota nunca yo les invito a que vean a alguien que a lo mejor no pasó por ninguna universidad muy lejos de Harvard estuvo muy lejos de Eton y de todas las mejores universidades del mundo que ayer con una sencillez meridiana de alguien que se crió en la villa y que llegó a ser una estrella del fútbol tronchada su carrera por un problema cardíaco que es el Kun Agüero el Kun Agüero lo ha explicado de una manera tan sencilla yo sobre tengo que pagar impuestos sobre lo que gano ¿cómo vas a poner un impuesto sobre el patrimonio? en la Argentina tenemos 177 impuestos nacionales provinciales y municipales es agobiante entonces ¿por qué la gente se quiere del país? ¿por qué? ayer creo que fue el día lunes hablando con el consul uruguayo en la Argentina me dijo hoy batimos el récord de pedido de residencias en el exterior ¿por qué se van? porque ven un clima mucho más propicio porque ven otra calidad de vida esto ya es sobre todo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires esto uno sale de su casa para ir a trabajar y cuando no es el piquete es esto y sabe que va vía muerta esto porque ya no se puede seguir exprimiendo más a un estado que está anémico ese estado anémico justamente es el que no puede resolver por ejemplo una tragedia que hoy tenemos en la provincia de Corrientes con más de 500.000 hectáreas devastadas y ahí tenemos a una para entrevistarla a una gran amiga excelente legisladora con quien compartí dos años en la Cámara de Diputados que es la doctora Ingrid Jeter Ingrid ha sido realmente uno de los pilares más importantes que ha tenido la oposición dentro de la Cámara de Diputados defendiendo su provincia como ella dice a la República de Corrientes y realmente es alguien a quien yo valoro muchísimo y es una mujer que va a tener un futuro muy grande ya tiene un presente venturoso así que no dudo que el futuro va a estar calificado de la misma manera hola Ingrid queríamos conocer tu opinión de lo que está pasando en estos momentos en Corrientes con lo que sucedió con Juan Cabandie y con la lucha que están dando ustedes para poder terminar con ese flagelo inédito porque los problemas que tenía Corrientes eran más las inundaciones que los incendios ¿no? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes muchas gracias por tus palabras y la verdad que sí es una contingencia que no la vemos por lo menos en mi periodo de vida nos sucedió y lo que hemos leído y demás por lo menos hace un siglo que no se ve es producto del cambio climático pero yo creo que también es producto de la gran ineficiencia estaba escuchando lo que vos decías y coincido plenamente esto ha sido una demostración de que el Estado es mucho más ineficiente en la prevención en el combate y esperemos y esperemos que no sea tan ineficiente en la recuperación yo creo que si toda esa plata que va por medio de los impuestos de los productores en impuestos a las ganancias bienes personales retenciones en las importaciones muchísimos otros impuestos que yo pongo en un pedido de informes que le hago a Cabandié que van directamente incluso un impuesto creado cuando vos serás legislador te acordarás nosotros votamos en contra pero fue un aumento un 3 por mil que se les dio para a ver las aseguradoras y estaba a cargo de las aseguradoras pero como siempre termina pagando el consumidor digamos cada persona que contrata un seguro paga 3 pesos por cada mil pesos que paga para un fondo un fideicomiso sobre el plan de manejo del fuego y ese plan de manejo del fuego lo administra directamente el misterio del medio ambiente bueno eso permitió que ese plan tuviera siete veces el presupuesto que tuvo en 2020 en 2021 fue siete veces superior y sin embargo no se vio ninguna respuesta ninguna prevención hoy con la tecnología nosotros sabemos no exactamente pero si tenemos mucha idea de lo que puede pasar de que no va a llover de que la sequía que trae que soporta corrientes hoy no es cercana lleva dos años por lo menos los incendios son los que ahora nos están afectando pero la sequía lleva mucho tiempo y yo pienso que si ese dinero hubiera estado en manos de los productores no se lo hubiera saqueado con los impuestos la respuesta hubiera sido muchísimo más eficaz y más eficiente y lo digo con algunas pruebas porque hoy escuchaba algunos periodistas de Buenos Aires hablar de los incendios forestales en realidad en corrientes el incendio forestal es nada más que el siete por ciento de todo lo que se quemó como bien decías vos más de quinientas mil hectáreas el gran porcentaje son humedales que son estero y pastizales ¿por qué aclaro esto? porque corrientes es la provincia con mayor forestación más de quinientas y cuenta mil hectáreas forestadas y los forestadores en realidad tienen en forma privada un poco armados ya brigadistas capacitan a toda su gente para custodiar el fuego entonces si bien están afectados por supuesto por la gran sequía fueron los campos desprevenidos o los que realmente esperaban quizás que el estado esté presente los que se están quemando de todo lo que se está quemando más o menos el cuarenta por ciento es suelo productivo y lo demás son reservas hoy el fuego está afectando a gran parte de la reserva de Liberá con una pérdida hablamos de las pérdidas económicas pero también hay una pérdida ecológica profunda tremenda entonces esa es la prueba y también otra prueba de que el que produce el privado lo resuelve de forma más eficiente el ejemplo son los bomberos voluntarios los bomberos voluntarios es justamente una de las organizaciones no gubernamentales que hoy está al frente de la trinchera está en primera línea que toda la gente los está apoyando porque bueno son los únicos que están poniendo el cuerpo para apagar los incendios entonces con esos dos ejemplos vemos que si yo lo escuchaba a un productor citrícola y decía si nosotros estuviéramos en otro país donde tuviéramos acceso al crédito donde no nos saquen lo que producimos nosotros hoy tendríamos un sistema de riego como en cualquier lugar del mundo y no tendríamos los árboles secándose acá yo creo que se ve como cuando el Estado se arroga funciones y saquea a los que producen con impuestos y con la con la promesa o el compromiso de decir nosotros les vamos a resolver los problemas con un fideicomiso de plan de manejo del fuego con un con una ley del fuego que la propuso máximo y salió sancionada y nosotros también como bloque la votamos en contra arrogándose digamos el poder de solucionar y queda totalmente demostrado que es todo lo contrario que han agravado la situación el Ministerio de Ambiente ha tenido una gestión vergonzosa Enrique realmente ha sido hasta el día de hoy se ha declarado el COFEMA declaró la emergencia hídrica perdón IGNEA el 28 de diciembre si no me equivoco y el Ministerio ha estado tuiteando desde Barbado la bandida ha estado tuiteando desde Barbado diciendo que la culpa es de los productores contradiciendo al gobernador eso eso le quería preguntar sí porque es más allá de cuál sea el origen la causa de esto la asfixia a los empresarios etcétera bueno esto después habrá que analizarlo pero ahora hay que dar una respuesta y ahí evidentemente nos gustará más o menos pero el Estado tiene que intervenir y de manera urgente yo quería preguntarle cómo es la respuesta que está dando el Estado Provincial y cuál es la respuesta y si eventualmente existe o no del Estado Nacional bueno primero ha sido un ida y vuelta entre el Estado Provincial y el Nacional el Estado Provincial declaró también la emergencia IGNEA declaró la emergencia agropecuaria la respuesta ha sido bastante pobre hasta el momento ha venido el ministro Domínguez ha traído un subsidio de 200 millones a la provincia hoy he leído que le ofrece desde el Banco Nación 700 millones para que se adhiera al Banco Provincia de Corrientes y pueda dar créditos blandos a los productores afectados con una declaración jurada todo eso es totalmente insuficiente lo que los productores están pidiendo son por ejemplo una postergación del pago de ganancias porque hoy van a tener que vender ganado en forma apresurada en forma forzada porque no van a tener pastos o porque no tienen alambrados se quemaron muchísimos kilómetros de alambrados y bueno están pidiendo eso la postergación de ganancias están pidiendo créditos blandos pero realmente blandos o sea que realmente les permita comprar infraestructura que han perdido porraje la gente que bueno el riesgo más grande acá es que directamente productores chicos salgan del mercado en arroz por ejemplo el arroz no se quemó pero sí se disminuyó o va a disminuir mucho su producción por lo menos 25% por falta de agua ellos están pidiendo un sistema de warrants que es un sistema muy utilizado en muchos lugares del mundo donde el Estado por medio de una garantía que es su propia producción que facilita digamos dinero para poder a un interés blando poder pagar las cuentas que tienen y luego cuando el arroz lo puedan colocar a un buen precio devuelven y ponen en garantía su propia producción o sea hoy se está pidiendo soluciones inmediatas yo cuando leo los números leo números muy escasos digamos uno ve los números de pérdida y en ganados simplemente el cálculo que ha hecho la sociedad rural argentina ha sido de 5 mil millones y uno ve que hay pocos 700 millones 200 millones esas son las cifras del Estado y en carácter práctico respondo a tu pregunta en la provincia ha contratado aviones hidrantes la provincia ha ayudado mucho a los bomberos voluntarios con con sumas de dinero y con aportes digamos de donde pudo de la policía de otros organismos provinciales de defensa civil y demás para ayudar a combatir el fuego y de la nación recién el Ministerio de Medio Ambiente hace muy poco hace una semana o una semana y media ha empezado a movilizar digamos aviones hidrantes algunas brigadas algunas brigadas que han venido de otras provincias pero todo bastante tarde y bastante escaso Ingrid ¿qué tal? ¿Te hago una consulta? Ah, perdón ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? No, porque te escuchaba hablar vos decís que el fuego es nuevo pero la sequía es de hace unos años y bueno pareciera que por tu exposición habría que tener soluciones ya pensadas de antemano infraestructura sistemas que queden en el tiempo y no sean solamente se ataca el fuego y bueno después el Estado Nacional se retira se retira el Estado Provincial necesitamos infraestructura que quede ¿están pensando en eso? Sí bueno es muy atinada tu pregunta porque casualmente un poco es cosechar lo que se sembró en mala gestión mirá un ejemplo claro los arroceros había acá en Corrientes se dio un gran debate año 2007 2008 cuando un grupo de arroceros quiso hacer una gran represa la represa Yui habrán leído porque llegó digamos a Buenos Aires todo ese debate era cuando también se estaba debatiendo la instalación de la papelera en el Uruguay y estaba cortada la frontera con la Argentina acá finalmente el gobierno nacional por medio de porque la empresa que lideraba esa construcción de la represa está relacionada al grupo Clarín entonces el gobierno nacional se opuso férreamente hubieron muchísimos delegados nacionales acá asociaciones ecologistas la cuestión es que se opuso a la construcción de esta represa y con el con el argumento de que inundar 5.000 hectáreas iba a afectar la el equilibrio ecológico en la provincia bueno hoy si hubiéramos tenido esa represa de 5.000 hectáreas con agua no hubiera habido ningún problema y no hubiera habido ninguna falta de agua porque en corrientes normalmente si bien estos dos años estuvimos secas normalmente llueve mucho como bien decía Jorge nuestro problema suelen ser las inundaciones así que justamente estamos padeciendo la falta de inmersión en infraestructura la falta de poder retener ese agua y que no que no se vaya porque finalmente siempre nuestra discusión es que los que defienden el agua no la terminan defendiendo porque el agua se va al río Paraná y termina desagotando en Buenos Aires entonces obviamente falta inmersión en infraestructura evidentemente no estuvimos a la altura de la circunstancia de vuelta el estado en general y si hay que pensar en eso pero hay que ser muy firmes y ver que se ha cometido errores y no volver a cometerlos muchísimas gracias Ingrid y otra vez queda claro el estado bobo encima de bobo corrupto y fuertemente ideologizado porque lo que has contado vos que porque lo hacía el grupo Clarín la represa o participaba en el en el holding de empresario que él iba a hacer se abortó eso que hubiera sido realmente esa obra que hubiera sido muy beneficiosa nuevamente lo que decimos siempre un beso enorme y te felicito por la explicación que has dado clarísima no la escuché en otros medios de la misma manera que lo hiciste vos así que un beso enorme y nos vemos pronto en Buenos Aires muchísimas gracias Jorge un abrazo hasta luego Ingrid Estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 continuamos con nuestro programa hubo un cambio acá de no tiene micrófono perdón la cámara no tenemos un problema técnico técnico bueno somos improvisados nosotros que vamos a no somos profesionales somos cuatro abogados que hacemos un programa de radio y en la pausa estamos comentando un tema que se vincula con este fallo de la cámara de casación de hoy que rechazó los recursos que obstruían el avance de las causas de los cuadernos y como en criterio Oswaldo Pérez San Martino nos decía Luis E. Vasco y a mí que bueno lo están dando como una noticia gran una noticia importante por cierto pero no es que el sobreseguimiento se dejó sin efecto se dejó sin efecto la 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 el perdón el 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 juicio o sea se decretó el sobreseguimiento de Cristina la causa de los cuadernos sino que pese a la confirmación de este procesamiento la causa no va a comenzar el juicio contra Cristina no va a comenzar en 2022 pero significa un importante avance el que se hayan rechazado estos recursos que obstruían como decía antes el derrotero de la causa pero no se ve en el horizonte el inicio del juicio oral y público pero evidentemente esto es un nuevo revés para alguien cuya única obsesión desde que asumió el gobierno es la impunidad no le importa otro tema no le importa ni la pobreza ni el hambre ni la desocupación ni el el tema de la deuda con el banco con el fondo monetario perdón y buenas tardes si el tema tiene tiene igual su relevancia hagamos un poco de memoria esta famosa causa de los cuadernos comenzó cuando en 2018 el periodista Cabot de la nación recibió unos cuadernos que había confeccionado el chofer de Barata era un hombre muy puntilloso e iba anotando a todos los lugares donde iban no solamente los vinculados al tema de la recepción de dinero por parte de Barata sino todo lo que hacía eso de todo lo que hacía tenía que ver cuando llevaba a la tía del secretario al médico o cuando iban a comprar bolsos por ejemplo o cosas por el estilo y cuando Cabot recibió esos cuadernos lo primero que hizo fue verificar todo aquello que podía verificar que surgía de ahí que no necesitara una orden judicial por ejemplo direcciones direcciones si había habido una visita al médico en tal día cosas por el estilo que él como periodista podía buscar cuando vio que esos datos eran reales recién formuló la denuncia y lo que hicieron el fiscal Stornelli y el juez Bonadio fue inmediatamente verificar aquellas otras cosas que salían de los cuadernos que eran la entrega de bolsos con muchísimo dinero estamos hablando de cantidad increíble de bolsos con 500 mil dólares un millón de dólares cada bolso en ese caso Bonadio antes de citar a indagatoria y mantuvo en absoluto secreto la causa junto con el fiscal Stornelli verificó todos estos datos de ingresos a edificios realización de entrevistas ingresos a la casa de gobierno etcétera y recién cuando tuvo toda esa información corroborada avanzó la investigación acá se planteó ante la opinión pública un tema absolutamente secundario ¿cuál fue? Cabot recibió originariamente los cuadernos originales quien se los había entregado se los pidió entonces él previamente sacó unas copias no eran simples fotocopias eran unas copias de muy buena calidad con las que siguió trabajando y que son las que le entregó al fiscal Stornelli entonces desde la defensa se trataba de minimizar la cuestión diciendo que se trataba de simples fotocopias y que esto no era prueba y acá hay que distinguir algo muy importante no es que fueran pruebas eran referencias que fueron confirmadas por quien escribió los cuadernos que confesó y dijo si yo lo hice y esto lo viví yo y esto es verdad perdón Luis aunque hubiera imaginemos que en vez de fotocopias no hubiera habido ahora nada se hubieran perdido igualmente vale por la declaración de Centeno de Centeno Centeno dijo yo hice todo esto yo lo escribí en mi letra pero además lo ratificó lo importante del cuaderno es que el cuaderno hace las veces de declaración porque una vez que fue ratificado es como que cada línea del cuaderno constara en la declaración de Centeno se remite a eso bueno lo importante de esto es que bueno con ese argumento de que eran simples fotocopias se pretendió plantear la nulidad del proceso y la Cámara de Casación rechazó actualmente ese argumento y no hizo lugar a la nulidad y otro aspecto que no es menor tiene que ver con la validez de las declaraciones de los arrepentidos y acá también es necesario hacer una aclaración en este tipo de delitos la ley penal contempla la posibilidad de una disminución importante en la pena de un imputado cuando brinda datos como arrepentido confiesa y brinda datos que permiten realmente avanzar en la investigación con una característica si después se desdice o se descubre que mintió no solamente se vuelve a la pena prevista para el delito sino que además tiene una agravante ¿por qué es muy importante esto? porque aquí nos encontramos con que no solamente algunos funcionarios públicos como el contador de los Kirchner o como algunos otros sino que la gran mayoría de los empresarios que aportaron el dinero confesaron como arrepentidos y ellos ingresaron con eso en el programa de reducción de penas ¿qué pasa? la defensa de Cristina y compañía Cristina Barata y demás planteó que estas declaraciones eran nulas es decir la defensa de otros coprocesados pretendió anular las declaraciones de estos arrepentidos lo cual es absurdo porque se están metiendo con el derecho de defensa de un coprocesado esto es imposible que sea aceptado porque al pretender la nulidad de la declaración le están haciendo perder al coprocesado el beneficio al que había accedido ¿por qué se planteó la nulidad? porque la ley establece que esa declaración debe ser debe ser registrada conforme los medios técnicos que se disponga lo cual da a presuponer que debieron haber sido grabadas o filmadas y simplemente constan en actas el código procesal penal dice que las declaraciones y demás constancias se hacen en actas firmadas por el juez o el fiscal y el secretario con lo cual tienen plena validez como tales y entonces nos encontramos con que porque no se filmó en realidad que se filmen o se graben es una garantía para el que está declarando no es una garantía para las otras partes del proceso y por qué es importante señalar esto porque esto es así porque cuando se haga el juicio oral lo importante es lo que se diga en el juicio oral no esta declaración acá lo importante es que quien declaró como arrepentido se presente en el juicio oral y ratifique su declaración como arrepentido o la formule de nuevo es decir aquello que se hace en la etapa de investigación solamente tiene validez a los fines de la etapa de la investigación son indicios que permiten avanzar hacia el juicio oral pero la prueba de verdad para una condena no es la que se formuló ante el juez de instrucción o ante la fiscalía sino la que se formule o se incorpore de alguna manera al debate suponiendo que alguno de los arrepentidos por cualquier motivo no pudiera estar en el debate y no pudiera declarar allí sí quizás se pueda cuestionar la incorporación por lectura de esa declaración pero no antes entonces que dijo ahora la cámara de casación ratificó la validez de las declaraciones de los arrepentidos y además como decía ratificó la validez de lo actuado sobre la base de las copias de los cuadernos con otra aclaración más los cuadernos finalmente aparecieron de nuevo en el proceso con lo cual aquel argumento de que eran fotocopias también ha caído por sí mismo es decir lo importante de esto es que las pruebas acumuladas por el juez Bonadio y por el fiscal Stornelli en la investigación aparecieron absolutamente corroboradas no solamente por los dichos de Centeno sino también por los dichos de los arrepentidos y por otras pruebas importantes como los cruces de llamadas telefónicas que certifican la realización de aquellas reuniones en las que se entregaba el dinero todos tienen una gran verosimilitud en muchos casos están hasta los movimientos de cuentas corrientes de los que el dinero salió es decir no es que estamos ante un blef o ante un puff estamos realmente ante pruebas muy contundentes y sobre lo que decía Jorge recién de que probablemente no se puede hacer el juicio este año y quizás tampoco el año que viene esto tiene que ver por cómo es el sistema procesal cuando un caso pasa a juicio lo primero que hace el tribunal es revisar si la instrucción fue legítima inmediatamente da intervención a las partes para qué para que cuestionen al tribunal si corresponde para que ofrezcan la prueba para el debate ¿por qué es esto? porque en el sistema de nación en la etapa de instrucción quien dirige la investigación es el juez y puede hacer lugar o no a las pruebas propuestas por las partes pero en la etapa de juicio renace el derecho de defensa entonces las partes pueden proponer pruebas para el debate que sean la incorporación de las de la instrucción o nuevas pruebas peritajes y demás yerbas y entonces atento la cantidad de imputados que hay que son como 100 en ese contexto cada una de las partes que pida que se provea que se tramita y hasta que todo esto se complete las incidencias que se puedan plantear por cada uno de los procesados y demás y es muy probable que lleve más de dos años la posibilidad de estar ante la audiencia oral es por eso entonces para reafirmarlo a la audiencia es la desesperación que tienen por interponer todo tipo de recursos que hicieron que en el caso de Otel Ciro y los sauces está bien por el tema de obligado de Grunberg se escamoteara la posibilidad de que llegara al juicio oral y público que es ahí donde realmente es donde se 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 en el juicio oral se acabó el verso se acabó el verso ¿por qué se acabó el verso? porque es donde se exponen las pruebas en audiencia oral ante los jueces y ante el público entonces ahí no van a poder cuando venga cuando venga un imputado de obra pública y diga yo le entregué en tal, tal, tal y tal circunstancia bolsos con un millón de dólares cada una y se incorpore la declaración de Muñoz que explique que esos bolsos que él recibía los subían al avión ahí están las declaraciones de Muñoz del contador no, no Muñoz era el secretario el secretario privado de Néstor Kirchner que era el único autorizado a tocar esos bolsos que los recibía en el departamento de ellos en la calle Uruguay y Juncal que era el que los subía al avión están las declaraciones de los pilotos del avión que dijeron miren el equipaje normal iba en bodega había unos bolsos que traía Muñoz que iban en el dormitorio del avión y que solamente él los bajaba y están las declaraciones de Centeno donde hice esos bolsos se le entregaban a Muñoz en la calle Uruguay o en la casa Rosada y del contador Manzanares y el contador que ratificó todas estas declaraciones bueno cuando todo esto aparece en una audiencia declarado ahí se acabó el verso que el lawfare o que eran fotocopias acá hay algo que es muy importante analizar del discurso nadie dice que los hechos no ocurrieron claro acá lo que dicen es las fotocopias son nulas no dicen los hechos no ocurrieron entonces hay que distinguir lo judicial del discurso político cuando vas al juicio oral se te acabó el discurso ahí la prueba existe o no existe hay más el tribunal oral 7 a cargo del doctor Castelli creo que es la doctora no el doctor Enrique Méndez Signorini y Fernando Canero es el que está a cargo de esta causa y tiene más de 100 en la misma hay más de 100 imputados si como se va a hacer ese juicio una de las opciones es dividirlo por partes por determinados categorías de imputados es una posibilidad creo que eso es muy difícil porque las declaraciones de los arrepentidos tienen que estar yo creo que va a haber que alquilar el Luna Park para hacer el juicio porque ustedes piensen cada imputado tiene derecho a dos defensores sería lindo en el Luna Park cada imputado tiene derecho a dos defensores más la fiscalía y los jueces y el público que tiene derecho a seguir el juicio porque es un juicio oral y público es increíble lo que ese juicio puede llegar a ser ustedes piensen en las declaraciones indagatorias con tomar dos declaraciones indagatorias por día estamos hablando de 50 días de audiencia de declaraciones indagatorias suponiendo que se hicieran de corrido tenemos dos meses de declaraciones indagatorias o un poco más es un juicio monstruoso que en todos los sentidos en todos los sentidos pero sería yo creo que sería un juicio de similar trascendencia a la de los comandantes del proceso ¿por qué? en aquel juicio se juzgaron 700 casos de delitos de lesa humanidad acá se están juzgando increíble cantidad de casos de corrupción que muestran la corrupción en toda su magnitud y es necesario siempre recordar que la corrupción mata la corrupción es la causa principal de que tengamos un 50% de la población bajo la línea de pobreza con todo lo que eso significa de violaciones a los derechos humanos violación a la dignidad violación al derecho a la vida violación al derecho además la constitución la define como un atentado al sistema democrático exactamente es un atentado más allá de lo que opinemos lo dice la constitución exactamente entonces yo creo que es un juicio de una relevancia enorme y yo creo que debería si realmente tuviéramos un estado en serio se tendría que hacer hasta sábado y domingo porque me acuerdo que el juicio de los comandantes incluso extendía y horas ináviles se hizo si, si por una cuestión de tiempos del proceso claro entonces me parece que eso sería pensemos que hay 71 empresas 71 empresas estamos viendo acá que estaban involucradas fueron llamadas a declarar y a llanadas Boradío había llanado 71 empresas entre ellas una muy emblemática que era la de los eskenazis Peter Sentir y Cruz y hay un dato que es muy importante en otro sentido de esta causa cuando dicen que esta causa estuvo digamos de alguna manera potenciada por el gobierno de Macri es todo lo contrario esta causa fue un golpe muy duro para la economía del gobierno de Macri ¿por qué? porque el gobierno había planeado para el año 2018 una reactivación económica a partir de la obra pública con lo que llamaron el plan de participación público-privada que era a partir de que los bancos tenían mucha liquidez prestaban el dinero a las empresas constructoras y las empresas constructoras hacían su trabajo y después recuperarían a partir de peajes u otro tipo de recuperos cuando se produce cuando estalla la causa de los cuadernos los bancos se vieron impedidos de efectuar los préstamos porque se los impedían las normas de compliance entonces las normas de compliance no le permitían prestar el dinero a empresas que estuvieran involucrados en casos de corrupción y eso dio por tierra con todo el plan de participación público-privada si a eso le sumamos la sequía de ese año y la modificación de las condiciones de los mercados internacionales por la suba de tasas en Estados Unidos etcétera eso fue la tormenta perfecta que hizo derrumbar la economía en 2018 entonces aquellos que dicen que esto fue potenciado por el gobierno de Macri están diciendo una estupidez porque en realidad fue un balde de agua fría para la economía del gobierno en ese momento estaba recordando que Guillermo Dietrich que era el ministro de transporte quería decía que el gobierno tenía la profunda convicción de separar a las empresas a las personas físicas que hicieron actos contrarios a la ley porque habían como decís vos bien Luis fuertes restricciones normativas por razones de compliance tanto en restricciones internas como las marcadas en organismos internacionales esto justamente hizo la necesidad de crear un fideicomiso semejante a lo que ocurrió en Perú lo que pasa que bueno después evidentemente con los proyectos de infraestructura en Brasil y en Perú en Brasil con el tema del lavallato pero bueno después hubo circunstancias que impidieron que esto avanzara al tema del fideicomiso o sea que evidentemente cuando dicen esto del lawfare no iba a ser tan tonto el gobierno de Cambiemos de tirarse un tiro a los pies con este tema porque sabía incluso más de una oportunidad yo recuerdo que yo en ese momento era el año 18 ¿no? Sí yo era diputado nacional y me vinieron a comentar algunos empresarios que me decían que esto iba a frenar la obra pública pero bueno me parece que si nosotros en algún momento no limpiamos la mugre que existe desde los... En el corto plazo podría ser perjudicial a la larga es muy beneficioso para la Argentina que esto se lleve adelante que este juicio se lleve adelante y se esclarezca y se muestre cuál es la consecuencia de semejante estructura de corrupción confirmado el pronunciamiento de Cristina como estamos viendo en distintos por el rechazo a los planteos que viene haciendo la vicepresidenta y su abogado Beraldi en forma reiterada y ya directamente Ahora lo de los... Perdón lo de los bolsos leí alguna vez ustedes lo habrán leído también que era dependiendo del monto o del peso a dónde debían llevarlos si eran determinado si era poca la recaudación supongamos se lo llevaban a la oficina de la casa al despacho de la casa de gobierno Ah, me mirabas a mí como a mi casa si era un poco más a Uruguay y Juncal y si no si era más a Olivos es una cosa insólita Ahora imaginemos siempre soy monotemático en esto pero imaginemos que por alguna cuestión jurídica procesal por alguna que prospere alguna de estas defensas formales y entonces sean absueltos sean sobreseguidos se declare la nulidad Bueno los argentinos de todas formas están viendo esto digamos los hechos como dice Luis los hechos son estos están sobre la mesa y a esta gente se la ha votado esto es algo que a mí me resulta increíble Nadie negó nunca el revoleo de bolsos de López Nadie lo negó Nadie negó la definición de Rosadita La vez pasada pensaba un paralelo ¿no? que tiene que ver con la ideología yo decía para los kirchneristas concretamente todo este tema de la corrupción tiene una significación bastante similar a la que para muchos católicos tienen los casos de pedofilia en la iglesia católica existen pero no afectan el dogma es decir hay algo de eso es como como decir bueno y bueno y si habrá corruptos pero no es peor los han justificado claro es peor porque para los católicos la pedofilia no es un dogma pero para ellos la corrupción es un dogma es una justificación un periodista llegó a justificarlo públicamente diciendo que como no tenían dinero necesitaban hacer esto para las campañas para las grandes corporaciones no es política ellos lo justifican de esa forma como no tenemos plata para enfrentar a grandes corporaciones mediáticas ni al capitalismo foráneo como les gusta decir entonces tenemos lo dijo Brincy también sabes quien lo dijo Héctor Recalde el padre Mariano Recalde también dijo eso bueno lo que pasa es que nosotros necesitamos financiarnos y después todos estamos sacando un privado pero prefiero que digan eso y que digan eso y no que mientan en la casa claro que te digan bueno lo usamos para esto en realidad no tampoco lo podemos decir pero lo usamos lo que pasa es que a los privados los extorsionaban hay declaraciones en la causa que yo he leído de cómo los apretaban realmente entonces les decían los apretaban de distintas maneras el planteo a algunos de ellos fue que se tenían que asociar como no se asociaron les hicieron caer licitaciones o les afectaron sus negocios en Venezuela esto ocurrió concretamente y dejaron de pagarles en Venezuela y se los anunciaron vos no querés bueno primero te hago caer las licitaciones acá seguís sin querer bueno vas a tener problemas en Venezuela y los tuvieron es decir no se trató solamente de recibir un aporte voluntario hubo casos donde fueron tremendos aprietes vamos a la pausa que viene el noticiero y queremos ser sumamente puntuales desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a las 18 horas en la república argentina en la ciudad de buenos aires ya tenemos el cielo nublado que está pronunciando que en las próximas horas podría haber algunas lluvias y además la temperatura irá bajando al menos para el día de mañana que tendremos un clima fresco de entre 18 y 24 grados la actual 32 grados de temperatura el crimen del comerciante en caseros del empresario hay un sospechoso reincidente uno de los asesinos del empresario tenía un pedido de captura por asesinar cuando era menor de edad estaba acusado de haber participado del crimen de un chofer municipal la justicia ordenó la detención de cuatro delincuentes por el homicidio del empresario Rolando Villafañe ocurrido el lunes el 3 de febrero y que conmovió a buena parte del barrio uno de los delincuentes que participó en el homicidio de Rolando Villafañe había sido acusado de participar cuando era menor de edad en el asesinato de un chofer del centro de operaciones y monitoreo del 13 de febrero en noviembre pasado así lo informaron fuentes judiciales por el homicidio de Villafañe ocurrido a las 041 de anteayer la justicia ordenó la detención de cuatro sospechosos en las últimas horas hubo más allanamientos para dar con los presuntos asesinos pero tuvieron un resultado negativo y los cuatro delincuentes buscados por el homicidio ocurrido en caseros cumplieron 18 años hace poco tiempo el sospechoso habría participado del crimen del empleado municipal de 3 de febrero Dardo Martínez y tenía un pedido de captura desde fines del año pasado los supermercados chinos se reconvierten y por primera vez en un año están creciendo más que las grandes cadenas de supermercados con pocos precios cuidados en sus góndolas con presión impositiva creciente y locales que están bajando las persianas en el micro y macro centro los supermercados chinos se instalan en el interior del país para volverse competitivos en ciudades con menos habitantes que la ciudad de Buenos Aires pero allí están obteniendo más beneficios porque según consultoras como Focus Market de Damián Di Pache en el primer mes del año hubo un crecimiento del consumo minorista y aquellos establecimientos de hasta 500 metros cuadrados como los supermercados chinos han visto mayores ganancias que las grandes cadenas de supermercados en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos Llega el censo 20-22 llega el momento de reconocernos reconocernos por nuestra vivienda por lo que hacemos y por lo que queremos hacer reconocernos por lo que nos une reconocernos por vos llega el censo 20-22 para saber cuánto somos cómo somos y cómo vivimos INDEC Argentina Presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 y continuamos en el programa siempre en la pausa tenemos algún porque este programa lo hacemos con un sentido muy amical muy amistoso muy familiar entonces hacemos comentarios de actualidad que por supuesto involucran temas que nos interesan a todos como los partidos de fútbol de hoy a la noche por ejemplo para poner un poco una nota de color porque si no la verdad que a veces uno se encuentra tan deprimido y tan amargado con lo que pasa en nuestro país estamos por entrar en una nota con mi querido amigo Eloy Senador antes diputado Luis Juez pero antes dos comentarios muy breves bueno le vamos a dar la bienvenida simplemente para anticipar lo que vamos a hablar luego ustedes saben que Osvaldo Pérez San Martín es un fanático de Borges de Borges y del tango a él hubiera gustado que el programa este más allá que es político y es profesor hecho constitucional académico le hubiera gustado que el programa fuera de Borges y el fútbol independiente y también del tango lo mencionaste a Güero claro lo mencioné a Güero con el excelente tweet alguien que como decíamos no pasó por ninguna universidad pero que tiene el sentido común de la gente que se ganó el pan con el sudor de su frente vamos a hablar después pero ya le damos la bienvenida a Luis de Fernández el desmemoriado es una paradoja que vamos a hacer de aquel famoso cuento de Borges que estaba inserto en el libro ficciones me acuerdo de haberlo leído ahí en el libro ficciones Funes el memorioso Fernández en realidad es el desmemoriado porque se olvidó de todo pobre muchacho para haber que dar algún tónico para la memoria y el otro tema es que tenemos un oficialismo opositor recién veíamos incluso por una pantalla de televisión parece que hoy se cumple el máximo 15 entonces Luana Luana Volkovich gracias la itinerante que estaba en el Caribe con su novio que de paso es el segundo del ANSES del PAMI ya no bueno le desea un muy feliz cumpleaños al arquitecto del futuro imagínense arquitecto no 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 el arquitecto porque construye futuro según dice Luana ahora imagínense después de esto a cuánto se debe el dólar y el riesgo país pero ya tenemos a nuestro querido amigo Luis Juez hoy senador que hizo una elección brillante excelente contra viento y marea como lo hace siempre él poniéndole el cuerpo y el alma la pasión y que yo lo compartí tuve el honor de compartir dos años con él en la Cámara de Diputados y hoy es senador y queríamos que nos comentara algo de estos dos temas que ya tiré el encabezamiento que se vinculan a esta suerte de olvido que tiene o mejor dicho una relación muy sinuosa con la verdad que tiene Alberto Fernández y también lo que pasa con este oficialismo que da una muestra de la más absoluta irresponsabilidad porque tiene como el huevo de la serpiente su interior también un sector opositor que está dispuesto a dinamitar para salvar la Cristina de sus causas o por un brutal sesgo ideológico dinamitar cualquier posibilidad de porvenir Ventura So para la Argentina hola Luis un gusto hablar contigo hola Jorge como va el gusto es mío como estás vos muy bien la tuya bien bien gracias a Dios muy bien bueno estábamos hablando de estos temas hoy con una noticia dentro de todo buena porque se ha confirmado el procesamiento de Cristina Fernández en la causa de los cuadernos uno siempre está pensando en estos paivines que tiene la justicia que puede haber algún guiño hacia el oficialismo pero bueno por lo menos esta causa está avanzando que es la causa el emblema más grande de la corrupción se ha confirmado su procesamiento pero no obstante eso el juicio recién va a comenzar en el 2023 con más de 100 procesados pero quería conocer tu opinión acerca de las declaraciones como político y como abogado de las declaraciones el otro día de Alberto Fernández del cuidador de Dilan como decimos nosotros no bueno desde el punto de vista estrictamente jurídico fue una patraña un Alberto lo sabe abogado no sé si es profesor de la UBA si es cierto eso pero pero que abogado de abogado entonces sabe muy bien que hay algunos tecnicimos que él en su expresión intentó soslablar desde el punto de vista la verdad una terrible mentira una terrible mentira porque yo he sido intendente de Córdoba en el periodo que Alberto era jefe de gabinete y en el momento que Néstor era presidente y actual construcción era la empresa del poder y el jefe de gabinete no lo puede ignorar yo no soy botón no ando en un patrullero pero Alberto Fernández puede engañar a cualquiera a mí no yo era intendente de Córdoba y cualquier dirigente político que haya sido intendente o gobernador en aquella época puede hablar con claridad como 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 te mandaban a hablar con determinada empresa y querías hacer determinada obra o sea me pareció realmente intentar echarle la culpa la caracterización al sector privado cuando vos sabés muy bien que las empresas no no adjudican lo licitan no establecen los precios me pareció realmente un acto de 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 cinismo increíble y pretender que Cristina no supiera puntualmente como terminaba adjudicada una obra es imposible cualquier gobernante probablemente no sea el corriente del trámite pero al final cuando se adjudica y tiene que poner en la firma el decreto lo menos que hace preguntaría esta obra quién la hace como quiera el intendente más modesto el presidente más empumbrado lo primero que pregunta y esta obra quién la termina haciendo y cuando el embudo caiga todo no hay forma muy bien si nosotros por ejemplo en mi caso que fui consejero de la magistratura de la ciudad y en el caso de Luis Sebasco que acá está que hacemos el programa juntos con él Osvaldo Pérez San Martín o Ezequiel Domínguez cuando tenía que poner o yo el gancho en alguna compra alguna venta perdón alguna compra o alguna licitación o la construcción o una contratación directa que era por razones de urgencia pensábamos 20 veces incluso más íbamos y averiguábamos los precios nosotros mismos para ver si esto estaba desfasado o no por más que tuviera todo en regla estuviera el dictamen legal que iba a ser nuestro soporte por más que eso ocurriera uno lo hace porque no querés pasar por la función pública y que después venga un oficial notificador o venga el autito y te lleve de las pestañas entonces uno se fijaba en eso por eso resulta inaudito que un jefe de gabinete es lo que vos decís que vos conozcas en detalle los pagos eso puede ser pero que vos no conozcas el valor de la obra y cuánto se pagaba cada kilómetro cuadrado a mí me lo dijo voy a cometer una infidencia un ex gobernador de San Luis es fácil adivinar quién pudo haber sido no hubo muchos me dijo que valían el kilómetro de autopista 10 veces más de lo que salía en la provincia de la provincia de San Luis o sea que tampoco que también esto es una cuestión que hasta cualquiera no resiste el menor análisis por eso Cristina quiso evitar en la Otesur y los sauces que se produjera la prueba pericial así que eso está demostrado palmariamente pero bueno esto es lo que ocurre y yendo al otro tema el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vos cómo estás viendo esto letra chica no letra chica y cómo se ve desde la óptica de la oposición no no lo estamos viendo ni la letra chica ni la letra grande porque no hemos visto ninguna letra todavía Jorge no esta la verdad lo cierto es que los periodistas nos piden a nosotros definiciones que no le piden a Máximo a Máximo le pueden tolerar que en el día de su cumpleaños le regalan hasta el derecho a quedarse con los trapos es como esos hinchas que prefieren quedarse con las banderas y rompen el carnet porque le está yendo mal el club entonces no van mal la cancha pero si guardan la bandera entonces Máximo puede hacer el lujo de hacerse el militante de izquierda y poner en duda si va a votar o no y nosotros tenemos que tener una definición cuando no hemos visto una sola letra de lo que de lo que se acordó o se va a acordar vamos a actuar con mucha responsabilidad vos lo sabes Jorge vos has sido el constructor de una oposición responsable y republicana en la Argentina vamos a actuar con la misma responsabilidad que lo hemos hecho siempre pero no por lo menos en mi caso no voy a adelantar una sola palabra hasta que no vea de qué se trata y cómo es la cuestión después haremos lo que tenemos estamos teniendo los opositores más responsabilidad y más compromiso republicano que los mismísimos dirigentes que gobiernan totalmente de acuerdo que no nos quieran llevar como siempre hacen que nos quieren acorralar los panzazos y decir que si nosotros no estamos de acuerdo con aceptar el acuerdo que desconocemos con el FMI vamos a ser los culpables del default cuando ellos son los que gobiernan ellos son los que tienen la máxima responsabilidad y se están peleando entre ellos realmente es pretender que la oposición que como decís vos es muy responsable porque ni cuando eras diputado ni ahora como senador yo vi que fueras como todos los referentes de los bloques Cornejo Maxi Ferraro ni un ritondo ni un loquito suelto o sea que uno es responsable pero tampoco le vas a dar un cheque en blanco ¿no es cierto? No, seguro seguro pero bueno ahí estamos ahí estamos estamos con un gobierno que ha decidido tener adentro de su propio seno un oficialismo y una oposición y hay gente que cree que es más importante tener una conducta que le permita a ellos preservar su cuestión ideológica por encima de los momentos delicados que vive la Argentina una sociedad que no deja de secudirse por los hechos permanentes de corrupción y la impunidad a la que el gobierno camina todos los días hoy tenemos la confirmación del procesamiento de la causa de los cuadernos pero ya sabemos cómo es el tema Jorge yo te veo batallar enormemente a vos en el tema judicial ahí en el ámbito de Comodoro Pi pero sabemos cómo es el tema te entusiasman con un procesamiento pero después si acá no hay vocación decidida de parte de la justicia de actuar con ecuanimidad con objetividad con libertad de animarse a condenar a quien cometió un hecho de corrupción no importa el lugar que ocupe y estamos jodidos porque nos entusiasmamos con algo obvio es algo obvio que había yo te lo digo Jorge no, no, no te lo digo con toda sinceridad es absolutamente obvio que existe la encartelización de la obra pública y un embudo yo perdí la obra de cloacas perdí la obra de pavimento perdí la obra de desagüe perdí cientos de obras luminarias perdimos la posibilidad de financiar un montón de cuestiones porque nos decían esta obra la va a ser fulano mengano sultano las denuncias penales le hicimos no, no es que no estaba hablando con un huaso que le cuentan cómo se gestiona la administración pública a partir de un manual a mí me tocó gestionar en el momento de 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 en la cresta de la ola de Néstor Kirchner y y había una direccionalidad de la obra pública horrible vos decías que no las conclusiones te decían bueno la obra pública no se hace eso olvídate y me pasó con con cientos de cosas lo dije no es que lo digo ahora lo dije allá en el 2004 en el 2005 en el 2006 en el 2007 se lo dije a Néstor 50 veces y él decía bueno pero te voy a tener que hacer esto lo otro y siempre el jefe de gabinete era Alberto Fernández Alberto Fernández tiene que agradecerle a Dios que no te ha imputado te lo digo con toda sinceridad si fuera el fiscal de esa causa Alberto estaría hasta la bola porque no hay forma que el que el el jefe de gabinete pueda haber obviado semejante direccionamiento de obra pública no hay forma él podrá argumentar que el expediente se generaba con De Vido y si le voy a dar la razón él con De Vido no tenía relación o por lo menos De Vido lo odiaba pero por lo menos De Vido era mucho más sincero siempre dijo que lo tenía el jefe de gabinete como un traidor siempre siempre lo he escuchado siempre y esto no estoy hablando bien de De Vido porque un terrible bandido pero siempre siempre De Vido tenía una pésima relación con Alberto Fernández porque decía que era un traidor un aprovechador un tipo que en algún momento lo iba a puñalas y se ve que tenía en eso tenía algo de razón debido ahora que eso le permita decir al jefe de gabinete de aquel entonces presidente de ahora de que Cristina no tenía ningún conocimiento del direccionamiento de la obra pública cuando la mecánica se continuó en el mandato de Néstor y en los dos mandatos de Cristina me parece por lo menos una falacia que había dicho ahora Osvaldo sí senador a mí me parece que hay una contradicción permanente en Alberto Fernández porque él por un lado relata un tanto míticamente que él era uno de los fundadores del kirchnerismo él Néstor y Cristina él es como una tríada siempre dice le escuché muchas veces decir eso y por el otro lado no sabía nada de lo que pasaba es decir es algo absolutamente inverosímil por eso yo dije cuando Jorge me preguntó que es un gran mentiroso yo he tenido conversaciones con él cuando era jefe de gabinete de cómo funcionaba la cosa he tenido conversaciones con él después que el gobierno nacional decidió cuando mi pelea con Zanini decidió que al intendente de Córdoba lo recibía solamente el jefe de gabinete he tenido muchas conversaciones con respecto de estos mismos temas le digo no le voy a entregar la empresa de transporte Ricardo Jaime para que se la entregue al grupo sirigliano no voy a aceptar que la obra de las 2500 viviendas del predio del liceo militar general Pala haga electroingeniería lo he hablado con él lo he hablado con él y él me decía bueno estas son las reglas de juego sabes que te va a pasar no te la van a dar la obra y bueno prefiero no hacerla que ir preso y te estoy hablando de diálogo del año 2005 2006 eso no cambió estoy hablando del primer tramo de la gestión de Néstor después se consolidó ese mecanismo de corruptela y de direccionamiento de la obra pública por eso ayer lamentablemente un papel patético porque si él me dijera que iba a ir a declarar y estaba el tribunal oral y estaba en un juicio oral y público y bueno vamos pero eso iba a declarar por Zoom hacer todas esas pantomimas para mentir y quedar como realmente como no sé como una caricatura de la autoridad en un país que requiere autoridad a grito en un país que requiere ejemplo a grito la verdad que fue patético pero bueno esto es lo que tenemos Luis Sebasco sí qué tal buenas tardes doctor además hay un tema que no es menor la figura del jefe de gabinete en nuestra estructura institucional es particularmente relevante pero además durante todos esos años y durante muchos años se ha ido delegando en el jefe de gabinete la facultad de modificar partidas presupuestarias la alimentación financiera no puede de ninguna manera un jefe de gabinete decir que no conocía a una situación donde se le daba semejante cantidad de obra pública a un solo contratista y que la provincia de Santa Cruz que tiene el 0,7% de la población recibía el 12% de fondos para obras públicas y que había un contratista que era el que cobraba primero y que cobraba los adelantos de obra etcétera y de obras que no terminaban es decir me parece que es como una tomada de pelo que un jefe de gabinete de ese gobierno dijera que no conocía ni a Lázaro Báez ni a cómo se asignaba la obra pública en la provincia bueno yo creo que el fiscal estuvo muy liviano para mi gusto lo que pasa es que hay que indagar hay que requerirle testimonio a un presidente lo noté cuando le dijo que tenía un problema de comprensión que ahí me pareció que fue la única la única oportunidad que el tipo tuvo me pareció que la forma de interrogarlo lo interrogó con altísimo nivel de está bien entiendo el presidente de los argentinos y claramente pero no merece más respeto que cualquier ciudadano común mucho más cuando está obligado a decir la verdad porque declara en carácter de testigo el fiscal podría haberle planteado cómo era antes y cómo es ahora cómo es ahora presidente cuénteme en eso quiero decirle que no creo que lo pueda haber entrampado porque ha abierto un hábil declarante o sea claramente el tipo iba pero podría haberle preguntado de alguna otra manera que mostrara claramente como lo que dice usted que es absolutamente cierto ningún jefe de gabinete puede ignorar claramente que hay un direccionamiento de obra pública cuando es el que termina refrendando todos los decretos y si vos ves que de cada 10 obras que van a Santa Cruz 9 la hace la misma empresa y que de cada 10 obras que se le da a la República Argentina 9 van a Santa Cruz y de esas 9 y de esas 10 9 la hace la misma empresa bueno te puede hacer boludo se puede decir bueno no tomé la decisión no era mía era el presidente o era la presidenta pero evidentemente y si eso pasaba frente a tu narice y vos no lo advertiste y algún grado de responsabilidad por eso yo le decía recién le decía a Jorge debe darle gracia a Dios y a los magistrados que este hombre no esté imputado porque la verdad yo no veo cómo no en una cadena de complicidad de cómo no está respondiendo claramente con algún grado de participación exactamente eso le iba a decir en realidad ese tipo de preguntas lo ponían a él en situación de declarar en causa propia porque en definitiva hay un grado de responsabilidad importante en quien termina firmando la asignación de fondos y eso le puede pasar también a Massa cuando vaya a declarar la semana que viene no bueno si estamos hablando de que Alberto Navi declaró no olvides de ser de Massa no tengo miedo que termine el tribunal pidiéndole disculpas no si tal cual lo que pasa es que es algo que subleva Luis que este tipo Alberto Fernández bueno con todo el respeto que merece su investigación presidencial deslizaba de mente sospechas contra sobre corrupción en esa área de gobierno cuando iba fatigaba todos los canales de televisión opositores al gobierno en ese momento señalando estas situaciones fue dando como con el mismo memorándum con Irán pasó por todas las variantes posibles allí empezó primero que suicidio que suicidio no que bueno que tampoco se descartaba el suicidio o sea son tan desfachatados porque vos no podés o sea si vos te mandaste algún día dijiste algo lo cual te arrepentiste bueno Macanudo pedís disculpas pero no podés ser tan desfachatado de decir hoy negro mañana blanco y no se te cae la cara tienen una cara de cemento espectacular y eso es lo que le subleva a la gente por eso la gente termina al final poniéndonos a todos en la misma bolsa y caemos toda la volteada cuando la gente tiene que discernir perfectamente lo que son algunos de lo que somos otros como el caso tuyo o el caso mío y de muchos otros que hacemos política realmente por el bien común por el bienestar general por un acto de servicio yo te he visto vos incluso batallando con el tema famoso de las vacunas más allá de las cuestiones personales que vos podés haber tenido el cuerpo como le pusiste a todas las cuestiones estas o sea y siempre en una misma línea recta o sea sin andar con dobleces eso es lo que uno a veces y cuando uno veste cara dura que incluso no sabe cómo llegó el tema este cómo llegó Lázaro Báez y que dice que no lo conoció nunca Lázaro Báez cuando Austral Construcciones se la compraron a una empresa que estaba en quiebra que eran los sucesores de Biancalani y Biancalani terminó siendo senador por Santa Cruz que lo puso como una compensación Néstor por eso está demostrado Biancalani la empresa esa se la compró Austral Construcciones por dos mangos con 50 Lázaro Báez para a partir de ahí hacer Austral Construcciones y que después uno de los Biancalani terminó siendo senador por Santa Cruz y entonces uno ve eso y sabe lo que pasa te indigna Sí, pero Jorge mira vos un tipo con mucha experiencia profesional pero pero te digo y que sea bien interpretar lo que voy a decir ahí ahí te das cuenta vos el nivel de inteligencia política de Cristina el testimonio de Alberto te das cuenta porque esta mujer hace 29 30 meses atrás decidía que su candidato fuera Alberto Fernández porque era el único tipo que la podía complicar en serio o sea no yo muchas veces yo no soy no voy a ser Julio Bárbaro el pequeño Julio Bárbaro de venir a interpretar el perónimo pero hay que entender cómo funciona el perónimo hay cosas que los tipos hacen 4 o 5 jugadas que vos no te das cuenta pero después en algún momento Alberto Fernández con su testimonio de ayer justificó por qué terminó siendo el candidato de Cristina esa maniobra de Cristina inteligentemente vista con su abogado supongo a ver cuál de todos los testigos no puede joder la vida y este porque no te quiere porque ha dicho cosas en tribunales horribles porque en los canales de televisión la ha ratificado porque conoce la mecánica porque vos lo maltrataste y lo sacaste cagando este es el testigo que te va a joder bueno este va a ser el presidente y ayer Alberto fue a tributar eso por eso necesitaba ir en el acuerdo que tiene firmado vaya a saber en qué cuaderno Gloria con Cristina figuraba anda a hacer el papelón y pone la cara claro que ellos no podían prever que con el tema de la pandemia la audiencia iba a ser por Zoom pero ayer Alberto fue a tributar para lo que lo pusieron ayer yo no he querido meterme en ese quilombo porque la verdad que eludí un montón de requisitorias periodísticas porque después termino yo haciendo el papel de policía y no en mi tarea pero claramente ayer se podía explicar con claridad y con mucha inteligencia cuál fue la maniobra de Cristina cuando lo nombró Alberto presidente era para eso estrictamente para eso es la única persona que podía desde una línea digo de conducción presidencial complicarla a Cristina con su testimonio era Alberto Fernández en su condición de ex jefe de gabinete y bueno ayer lo hizo como esos testigos que claramente van a declarar a favor del jefe Luis querido muchísimas gracias como siempre claro y contundente y nos hiciste en determinado momento así como nos hacés reflexionar y mucho nos hiciste también sacar algunas sonrisas acá con algunos comentarios que hiciste que fueron que dentro de todo le ponen un poco de color a la triste realidad que nos toca vivir a los argentinos gracias por tu lucha gracias por todo un abrazo enorme y no he tenido oportunidad de decírtelo ahí porque bueno mi candidatura a senador no me permitió completar el mandato de diputado pero la verdad que fue un placer haber compartido con vos esas noches de lucha y de pelea así que ha sido un honor y lo digo públicamente ahora aunque no sea en lugar propio pero corresponde que en algún momento lo diga así que te mando un abrazo enorme el honor es mío haberte trabajado con vos y no por devolvarte flores porque aprendí muchísimo de Un Hombre de Bien un abrazo grande saludos a la familia hasta luego gracias y bueno después de este interesantísimo reportaje vamos a la pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en Unfis vamos a cuidarte en Unfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos en entre ustedes entre ustedes y nosotros en Ecomedios 1220 no sé si lo tenemos a Mariano Causino todavía no bueno entonces vamos a lo prometido es deuda alguna vez se dijo esto ¿no? es una frase novedosa que acabo de inventar y apurate porque en radio el tiempo es tirano tampoco se dijo nunca lo que mata es la mujer tampoco estábamos hablando recién de esa relación tan dúctil versátil que tiene Alberto Fernández con la verdad que ha significado que su palabra está absolutamente devaluada para propios y extraños y justamente hoy lo recordamos con Osvaldo que esto nos traía a la memoria uno de los cuentos más famosos de Borges Funes en el Morioso Funes creo que era un uruguayo un uruguayo joven joven que lo visitó que tuvo un accidente si pero la característica es que él recordaba todo con absoluta precisión con todos los matices los detalles y eso que uno podría pensar que es algo bueno en realidad era pésimo porque era su virtud pero era su castigo su castigo porque carecía de la capacidad de abstraer digamos si uno tiene todos los datos no puede elevarse sobre eso y encontrar criterios reglas o síntesis claro él porque él no podía concebir un pájaro que es una abstracción sino tal pájaro a las a las 6 menos cuarto con el sol que le da de tal manera bueno que juega con eso como tantas veces con cuestiones filosóficas pero bueno venía a cuento porque en el extremo opuesto tenemos de Funes tenemos a Fernández el desmemoriado él debe poder abstraer muchísimo porque los datos los coloca y los saca y los pone de acuerdo a como le convenga los tiene como si fuera una de esas cajas tiene muy presente ese dicho irlandés nunca dejes que la verdad arruine una buena historia exactamente y el cuento este de Borges es realmente es muy llamativo porque creo que no sé si lo leía y hubo en otro lado parece que en un momento le decían a Funes en el Morioso qué hora en ese momento y el tipo te decía con precisión hora, minuto y segundos de ese momento porque lo tenía todo era como un mecanismo de relojería él no tenía digamos categorías generales claro todo era particular todo era no había digamos seres humanos sino Ezequiel Domínguez Luis E. Vasco claro entonces bueno como una suerte de paradoja en lugar de Funes en el Morioso tenemos a Fernández el desmemoriado que olvidadizo de todo pero a Funes le pesaba hay que ver si a a Fernández le pesa su desmemoria él aparentemente tiene una cara como decía antes Jorge una cara de piedra que lo hace con una con una soltura no tiene un sentido de culpa lo hace con mucha naturalidad ¿a Funes le pesaba realmente? no 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 yo lo que recuerdo es que no podía salir de su historia no podía vivir la vida porque la memoria le pesaba claro claro sí eso es cierto pero a este evidentemente no pero además en el caso del desmemoriado es una memoria y desmemoria muy oportunista porque él olvida pero puede recordar si en ese momento le conviene de acuerdo a su situación personal frente al poder una memoria no selectiva sino oportunista y lo que está pasando en el sur es dramático porque hemos visto escenas tremendas con estos pseudo mapuches que son terroristas RAM resistencia ancestral mapuche los hemos visto en situaciones realmente de una violencia inusitada que hacen de que los propios pobladores estén armándose en defensa propia porque ven peligrar sus hogares sus familias sus bienes y esto va generando una situación de un estado ya no preanárquico sino que ya estamos en una situación de anarquía sobre todo cuando esto mucho es impulsado por la interventora o directora del instituto indígena argentino la señora Odarda que realmente en lugar de ponerse en una posición como la que tenía que tener todo funcionario absolutamente ecuánime de las partes en un conflicto ella revela un sesgo muy pronunciado hacia el sector de estos pseudo mapuches y esto ha generado que un delincuente como Jonas Walla que está hoy estaba hoy estuvo preso pasó a tener una detención de una prisión domiciliaria haya si haya se haya dictado una resolución en virtud por la cual se revocaba esa libertad condicional o prisión domiciliaria que tenía y tenía que volver justamente a cumplir la sentencia como corresponde y se ha profugado y lo peor del caso es que estamos corriendo grandes riesgos de que esta militarización esta suerte de estado de emergencia o de sitio que había decretado el presidente Sebastián Piñera con el advenimiento del nuevo gobierno el gobierno de Gabriel Boric de un gobierno de izquierda no renueve ese protocolo esa reglamentación y que vengan nuevamente a hacer sus fechorías en la Argentina ante un estado como el nuestro que es absolutamente como lo decíamos al principio del programa un estado bobo que no puede solucionar los problemas más esenciales mucho menos a poder defender nuestra integridad territorial y esto ha motivado que distintos grupos que han ido a la Patagonia a defender esas tierras recuerdan estos días un grupo de combatientes de Malvinas que fueron también estuvo el teniente coronel Rico coronel retirado y esto está señalando que la escalada parecía ya subir de este tema queremos hablar y sobre todo de lo que se está poniendo en peligro que es nuestra soberanía en el territorio en la parte austral de nuestro territorio con Mariano Causino Mauriano buenas tardes de ese tema y también vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia ¿Cómo andás Mariano? Gracias por escucharnos y gracias por estar hoy en nuestro programa ¿Qué tal Jorge? Un gusto de saludarte a todos ¿Cómo están ustedes? Muy bien contame un poco cómo ves esto del sur esto de que se ha profugado Jonas Guala y el tema vinculado con la posibilidad que no se renueve el estado de sitio que había decretado Piñera en esa región o en la región de la zona de sur de Chile Sí Bueno lo que sucede es que tanto en el territorio chileno como en el territorio argentino un grupo de insurgentes que desconoce la autoridad estatal del estado argentino del estado chileno plantean una fuerte excepción del territorio a través de una proclama que reivindica una pertenencia a una supuesta población originaria con las particularidades que todos conocemos que es un argumento que encuentra una debilidad objetiva porque por razones históricas no necesariamente todo eso es asivo o no es con la extensión con la que lo plantea pero más allá de esa argumentación que es una búsqueda de legitimar lo que en realidad son acciones diría subversivas y claramente una comisión de delitos contra la propiedad privada y contra la autoridad estatal este hombre individuo que ha cometido crímenes y delitos tanto en un país como en otro que se encuentra condenado por la justicia en ambos lugares bueno ahora ha tomado esa actitud que se están decidiendo yo lo que creo es muy grave la actitud del gobierno argentino que en todo momento en vez de reprimir el delito y buscar el cese de esas acciones y prevenir que se sigan cometiendo acciones delictivas parece estar a favor de los delincuentes claramente es así ¿no? siendo otro tema cambiemos de hemisferio vamos al hemisferio norte perdón antes de pasar al hemisferio norte dejame permanecer un poquito Aguardo Pérez Amartino ¿cómo te va Mariano? muy bien te quería quería que precisara ya que por tu experiencia además diplomática ¿cómo viste la actuación del gobierno argentino en ese juicio a través del embajador Bielsa? bueno fue una actitud totalmente incorrecta totalmente imprudente e improcedente porque lo que hizo el embajador argentino en Chile Rafael Bielsa fue en un asunto de abogado en John Iguala ante las autoridades judiciales del país ante el cual está acreditado con lo cual realmente en vez de estar representando a la Argentina que le corresponde se puso a defender a una persona que está condenada por delitos tanto en un país como en otro después intentó explicar eso con el debido derecho a la asistencia consular que asiste a cualquier ciudad argentino pero eso es un argumento totalmente falso porque en todo caso si este condenado quería tener asistencia consular podría haberlo hecho a través de un consul autista de una ciudad pero si asiste el embajador el embajador es el representante de un estado soberano ante otro es el representante de un estado de un gobierno y de un pueblo ante otro que está acreditado y además se está tratando de un embajador político que es un representante directo del presidente de la república y de un ex transitorio con lo cual no puede desconocer la naturaleza de los altos de esta comunidad ahora es bastante común en este gobierno que algunos embajadores políticos tomen partido en los países en los cuales están acreditados por determinadas fuerzas políticas por los oficialismos de turno esto ha pasado en Bolivia ahora últimamente en China esa insólita declaración en mandarín yo no domino el mandarín pero así aparentemente así fue de Sabino Baca Narvaja donde exalta al partido comunista chino que es el que ha llevado a ese país a la realidad actual algo tan fuera de lugar que creo que el propio presidente de China se asombró al oírlo ¿no? ¿vos cómo ves eso? bueno obviamente se asombró se rió protocolarmente claro obviamente como fruto de su incomodidad por lo que le estaba diciendo el embajador argentino porque hay que tener en cuenta que el presidente de Xi Jinping secretario general del partido comunista chino sus padres son presos durante la revolución cultural y otros excesos cometidos durante la era de Mao de modo tal que esa admiración profunda que el chinesismo parece expresar hacia la figura de Mao no se condice con el liderazgo actual chino en realidad tiene una visión muy crítica sobre la actuación de Mao y que reivindican a Mao como una figura histórica con esta enorme imagen de él en la plaza de Tiananmen pero nada más que no haber creado de la China moderna la modernización china de la apertura y la introducción de la economía de mercado es de Xi Jinping que después de la muerte de Mao elevó a China en 40 años a la categoría de superpotencia económica que existe en la actualidad ahora con respecto a lo que ustedes decían antes es absolutamente incorrecto que un embajador participe en actos políticos que tenga expresiones partidarias en el país en el que está acreditado si tiene partidismos y simpatías no las debe expresar ni siquiera en privada porque cualquier expresión que un embajador hace está expresando la voluntad del Estado que lo acreditó el embajador es un representante y por eso tiene la fórmula de embajador extraordinario pleno y potenciario es una persona que está dotada de una representación del país en su conjunto un embajador tiene facultades para expresar la voluntad de un Estado por eso se dice que es pleno y potenciario tiene pleno poder para hacer lo propio por lo tanto su situación tiene que ser sumamente restricida prudente y reservada a lo que realmente corresponde yo le puedo decir que cuando yo era embajador tanto en un país como en otro que salía en Israel muchas veces nos invitaban a campañas y demás a verificar a ir a algún acto de algún partido y realmente no era posible hacerlo nunca un embajador lo hacía porque en todo caso lo hubiera hecho tenía que ir a todos los partidos porque tenía que ir a ver y realmente eso compromete claramente al país a quien se está representando claramente es así yo mientras estaba hablando estaba hablando Osvaldo contigo Mariano yo recordaba mismo en los papelones que hemos hecho en organismos internacionales como en las Naciones Unidas como en la OEA diciendo uno una cosa Raimundi era y acá desmintiéndolo enseguida de la Cancillería o sea realmente es papelón tras papelón bueno papelón con el toqueteo que hizo Alberto en el G20 buscando la fotito con todos revela claramente lo que somos un país de chantas ¿no es cierto? porque lo exhibimos públicamente y orgullosamente en organismos internacionales y en convenciones y en eventos como lo del G20 que lamentablemente han deteriorado significativamente nuestra imagen frente al mundo y por eso estamos tan bajo en cualquier índice que mida ya sea la confianza el tema de corrupción el tema lo que se te ocurra de crecimiento económico de lo que sea estamos cada vez más abajo más abajo y como esos que están escarbando pozos en la arena viste que cuanto más escarbás más te hundís parecería que eso fuera si no hacemos un giro copernicano no vamos a tener destino te quería decir ahora el tema que habíamos empezado a desbozar que es el tema de Ucrania y esta tensión que existe en la frontera con Rusia sí lo que ocurre en este caso es que hay que tener en cuenta que Ucrania es un país que vive en una crisis casi permanente porque se ve y esto se ve a dos realidades por un lado que dentro de Ucrania existe una tensión entre dos intenciones nacionales y marcado en la zona occidental de Ucrania y donde aquí hay y otras regiones tienen una población que tiene una habitación de pertenencia a la Unión Europea y quiere ser miembro de la OTAN mientras que el sur y el este del país tienen una población rusa o pro rusa que pretende tener una cercanía total con la federación rusa esto se ha expresado a lo largo de los últimos 30 años en los cuales Ucrania es un país independiente pero la realidad es que Ucrania como país independiente es una novedad histórica porque en los últimos 500 o 600 años Ucrania fue solamente independiente durante 35 años los últimos 32 desde el fin de la Unión Soviética y los tres anteriores a la Revolución rusa el resto de los tiempos Ucrania siempre perteneció al imperio ruso cuya última denominación histórica fue la Unión Soviética y por otro lado hay que recordar que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo al punto tal que la civilización rusa nació en lo que hoy es Ucrania en una serie de principados primero del tribu y después de principados de el labo que tenían el nombre del rús de Kiev y que después se vertebraron en el torno al principado del Kiev del cual se expandió el imperio ruso de modo tal que para los rusos quiera o no esto es una realidad histórica Ucrania nunca es visto como un país enteramente independiente ese es el origen del problema ante la pretensión del sector occidental de Ucrania y las potencias occidentales de incorporar a Ucrania a la OTAN un elemento que es totalmente inaceptable para los intereses de seguridad rusa si lo ocurre que también ha habido con el correr de los años como un cambio de mirada cuando cae la Unión Soviética hay toda una generación yo porque tengo un amigo allá que vive hace bastante tiempo hace más de bueno desde los albores de la independencia ucraniana hasta el presente y él me cuenta de que hay toda una generación que cuando cayó el muro en el 89 chicos que en ese momento que hoy tienen 40, 45 años no se han acostumbrado al modo de vida occidental y entonces ellos ven la diferencia que han tenido con sus padres y con sus abuelos la diferencia en cuanto a culturas sin que por esto olviden las culturas y las costumbres de los antepasados sus ancestros pero que lo ven con otra visión o sea que hay como un 90% de la gente que es joven tiene una población muy joven en Ucrania que lo ven el avance ruso con un recelo porque no quieren perder eso que parece que ha sido esencial y el que estuvieron sometidos que era la pérdida de las libertades o sea que me parece que ahí también hay una tensión interna como decís vos en Pospana por ejemplo Rusia logró acompañó el levantamiento de la población civil insurgente frente al gobierno de Kiev bueno efectivamente este testimonio que vos señala es una persona que vive en el sector occidental de esta año probablemente en Kiev y en ese sector claramente la población es antirrusa tiene un recelo enorme a la Unión Soviética y a Rusia y tiene una vocación de incorporarse a la Unión Europea sin ninguna duda por eso es que en el 2014 este sector de la población se levantó en contra del gobierno del entonces presidente Victoriano Kovic cuando este canceló una negociación con la Unión Europea y se acercó drásticamente a Rusia pero el sector del este y el sur piensa exactamente lo contrario el problema es que Ucrania es un país que tiene una identidad nacional compleja por esta situación que estamos diciendo pero al mismo tiempo los dos sectores plantean la integridad territorial de Ucrania que está garantizada por los acuerdos denominados el memorándum de Budapest que se acercó que adoptó en 1994 cuando Cremio renunció a las armas nucleares a cambio de la seguridad de su integridad territorial porque si no otra posibilidad histórica sería que se desmembrara el país si se desmembrara el sector claro esa sería la otra posibilidad histórica pero como nadie quiere que se desmiembre el país existe esa tensión permanente ahora la solución solución a este conflicto no hay porque los conflictos geopolíticos tienden a mantenerse en el tiempo y son de alguna manera inagotables por esa razón que estamos decidiendo si usted ve un mapa de Ucrania en el sector occidental por ejemplo en las elecciones en Ucrania hay básicamente dos partidos hay un partido pro-ruso y un partido pro-europeo le pueden poner distintos nombres pero básicamente esas son las dos elecciones y en el sector occidental los partidos pro-europeos obtienen el 90% de los votos pero en la zona sur y en el este obtienen el 90% de las posturas pro-rusas perdón Mariano y en términos de población para mí que yo realmente no conozco nada de esto ¿cuál es la parte del país que tiene mayor preponderancia? no, el resultado es que tanto en unas elecciones que en otras va modificándose porque se podría decir que hay sectores de la población que son algo así como los que varían y eso es que cambia la elección pero el comportamiento electoral es siempre el mismo en torno a este usted ve un mapa electoral de Ucrania en la elección por ejemplo de 1994 la de 2004 la de 2013 y en la última va a ver que hay un sector que está el país partido en dos pero eso no es solamente privativo de Ucrania hay otros países que también se dividen las poblaciones bueno Bolivia por supuesto entonces ¿sé lo que sucede en estos casos? el problema es que los países que tienen esta realidad este problema de identidad nacional están condenados a sufrir estas realidades a su vez está atrapado entre dos realidades totalmente muchísimos mayores que son la realidad ucraniana que son la Unión Europea y del otro lado la Federación Rusa entonces el malentendido en torno a Ucrania y en especial a la expansión de la OTAN que se hizo en los años fin de los 90 y fin de los 2000 es el punto de conflicto entre la Federación Rusa y los Estados Unidos es un conflicto y un malentendido prácticamente insoluble el problema que ha tenido esto es que ha arrojado a Rusia algún acercamiento enorme a la China Popular con lo cual los intereses del occidente se han visto comprometidos por el hecho de que Rusia que es el tercer país más importante del mundo en la ciudad de los Estados Unidos y China está en una política de acercamiento a China Yo, Mariano ¿qué tal? Te habla Ezequiel Domínguez leí la nota que escribiste hoy en Infobae que habla un poco de este juego político entre Estados Unidos Rusia y China que describías recién y por lo que dejas entrever es que este acercamiento entre Rusia y China tiene para muchos años y va a ser un factor estratégico en los próximos años ¿es así lo que vos planteás? Bueno el acercamiento entre Rusia y China en realidad es una particularidad histórica es casi un error histórico porque en rigor Rusia y China son dos países que están condenados a tener una muy mala relación y así lo han tenido a lo largo de los siglos por una serie de razones que sería algo de citar por este medio pero básicamente que tienen que ver con la geografía y la historia lo que ha ocurrido es que en los últimos 10 o 15 años el deterioro tan visible de la relación con Washington ha hecho que orientara a sociedades estratégicas transvestinas lo que pasa es que en el viaje en el entonces de hecho socialista durante la guerra fría y en la realidad actual ha habido una alteración muy profunda en la relación entre China y Rusia porque en la actualidad Rusia y China es un país que tiene una economía 10 o 12 veces más grande que la economía rusa Rusia es un país que es políticamente muy importante tiene un arsenal nuclear solamente comparable a norteamericano y es una gran potencia en materia de discreso de política pero en materia económica es un país con una población declinante con una persistencia de dependencia de los recursos culturales en el modo tal usted tiene en cuenta que la economía rusa es menor a la brasileña o a la italiana es el país número 11 aproximadamente ahora en términos de poder global Rusia sigue siendo el tercer país más importante del mundo desde los Estados Unidos y China en este orden ¿por qué es eso que es el tercer país? ¿qué parámetro? bueno porque usted cuando desvalúa el poder de los estados el poder de las naciones se toman en cuenta básicamente tres medidas para evaluar qué país es el más poderoso del mundo en un determinado momento histórico el primero es el factor militar es la capacidad que tiene un país de defenderse y de poner su voluntad en el doméstica e internacionalmente en ese plano los Estados Unidos son la única potencia en condiciones de desplegar un de desplegar de hacer un despliegue de hacerla global en segundo lugar está el poder económico el poder económico determina que hoy la economía norteamericana es efectivamente igual a la de China en términos de producto per cápita obviamente la población norteamericana tiene un producto per cápita muy superior a China pero en términos consolidados en términos acumulados el poder de la economía es equivalente a la norteamericana tiene casi un 20% de producto cada uno de ellos ahora en términos del tercer nivel en el cual se puede analizar el poder de una nación es el poder cultural lo que el profesor de F.S.N.I. ha determinado como el top power es decir la atracción cultural que una nación ejerce sobre el mundo y sobre el orden global en ese sentido Estados Unidos sigue siendo el occidente general sigue siendo la primera potencia o la primera expresión de esa manifestación porque usted tiene en cuenta que la cultura occidental sigue teniendo un atractivo mayor que la cultura china es decir no hay gente que en el mundo que desea ir a vivir activamente tiene un guarrucho y lo hay a los Estados Unidos o a los países europeos occidentales entonces en esos tres niveles el país que sigue siendo el poder más importante de este mundo sigue siendo los Estados Unidos aunque con una declinación relativa porque el resto de los países han crecido mucho en los últimos 30 o 40 años y por lo tanto usted tenga en cuenta que cuando uno habla de los Estados Unidos a veces hay que tener presente que al finalizar la guerra en 1945 los Estados Unidos tenían aproximadamente el 35% de la PBI mundial entonces uno de cada tres dólares que había en el mundo era la economía norteamericana al finalizar la guerra fría en 1969 90 la economía norteamericana era el 25% de la PBI mundial y hoy aproximadamente 18 de manera pero eso no es que los Estados Unidos se han achicado han crecido en las demás naciones y por eso tiene una declinación relativa y aquí se tiene la palabra relativa muchísimas gracias nos diste la verdad una cátedra de política internacional empezamos hablando de John Agualla creo ¿no? sí y terminamos con el indicador del potencial de cada nación en esta suerte de tabla de posiciones muchísimas gracias como siempre Mariano y un fuerte abrazo muchas gracias Jorge a San Martín y a los amigos y bueno espero haberles sido útil en este recorrido que efectivamente hemos hecho pero como como dice una amiga acá del diputado dice que todo tiene que ver con todo un abrazo hasta luego gracias un abrazo hasta luego y nosotros ya creo que estamos llegando al final del programa quedan cinco segundos íbamos a hacer un pequeño resumen pero no nos da tiempo la verdad que fue un programa variado muy bueno me parece que tocamos todos los temas los temas de actualidad en este magazine de dos horas incluso hoy introdujimos a ese escritor brillante argentino que fue Jorge Luis Borges a pedido de Osvaldo y seguramente después vamos a seguir con el tango que tan caro le resulta a él un saludo a toda la audiencia y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere a la hora 17 gracias a todos gracias a Gerardo gracias a Horacio gracias a todos los amigos gracias a todos